Formamos a partir de una empresa familiar todo lo que es servicio en lo que encuadernación se refiere para el fotógrafo, para que pueda presentar sus productos. Comenzamos haciendo los conocidos álbumes con espiral, pasamos por los álbumes libros, carpetas, carpetas de plástico y hoy nos encontramos ya con las nuevas tecnologías que son los álbumes digitales. En sus diversas presentaciones, tanto de tapa blanda, que son los modelos revista, como este que vemos acá, que es el más simple, como yendo a los que son ya con tapas de cuero combinados con fotografías. También en grandes formatos, de 30 por 60, 30 por 90, o sea, aceptamos cualquier desafío en lo que a presentación de fotografías se refiere. Bueno, Daniel, y hoy hablando del año 2015, mitad de año transcurrido, ¿cómo podemos definir a la actividad comercialmente hablando? ¿En qué nivel estamos, comparable con otros años, por ejemplo? Bueno, debido a que son tecnologías nuevas, esto está en permanente desarrollo. No podemos, digamos, evaluar en lo que fue la fotografía, porque la fotografía ha cambiado muchísimo en los últimos años. Estos son desafíos nuevos. Ya, digamos, lo que respecta a la fotografía digital, ya no se consume tanto en sí fotos, pero, bueno, intentamos seguir tratando de ofrecer mejores presentaciones para las fotografías. Te agradezco tus datos para nuestro canal, que la pases muy bien en salto y que sea positiva esta visita a nuestras ciudades. Muchas gracias. Gracias por recibir.